Adelante Darwin. Gracias Luis Aguilar por el paso. Nos encontramos en la plaza de armas de Trujillo, donde un grupo de deportistas discapacitados han llegado hasta este lugar para pedir al gobierno ayuda. No están recibiendo bonos, no están recibiendo ningún beneficio y ellos tienen familia que sustentar, que sustener. Amigo, ¿qué tal? Estamos en vivo para exitosa. Coméntenos, ustedes están marchando a manera de protesta para pedir al gobierno que les apoyen algo. Sí, así es amigo. Como comentaba, nosotros ya pasamos los tres meses de cuarentena y se viene todavía una recesión económica difícil. Entonces el gobierno no nos está mirando como debe de mirarnos. Nos está ignorando prácticamente. Nos está viendo, bueno, que su familia lo mantenga, que vean ellos cómo la hacen, que vayan a la calle a pedir. Eso es lo que el gobierno nos está mandando y no debería ser así. Debería tal vez haber visto el bono, manejarlo con el Conadis para que el Conadis no los haga llegar, pero no lo han hecho. No sé cuál es el motivo, no sé qué es lo que están pensando. Ahorita, por ejemplo, muchos tenemos negocios y ese capital que hemos tenido estos tres meses ya se fue. No tenemos ni siquiera un inicio de poder decir, ¿saben qué? Va a haber un préstamo con intereses bajos y que lo puedan pagar, pero a las empresas grandes sí les están dando. A nosotros nos están ignorando completamente. ¿Cómo se están sosteniendo el día a día ustedes? Muchos están saliendo a vender a la calle. Otros buscamos de alguna manera, con lo que sabemos, tratar de agenciarnos de algo. Eso es lo que está pasando porque no tenemos otra opción. Bueno, ahorita nos están pidiendo que no salgamos mucho y lo queremos hacer, pero también tienen que entender que necesitamos comer, necesitamos llevar algo a casa. ¿Cuántos son en promedio? Nosotros son promedio de 20, pero hay muchas más personas que no salen, que no están saliendo, pero somos muchas más que no han tenido nada. Hay otras asociaciones que también no han tenido apoyo, no son apoyados, sino que nosotros ya hemos decidido salir. Como pueden ver, son varios, varios que están acá protestando, están acá lanzando sus pancartas, pidiendo, ellos pues el apoyo del gobierno no tienen nada para ofrecer a sus familias y pues ellos necesitan solventarse económicamente. Amigo, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás sobreviviendo en estos días de estado de emergencia? Como lo está repitiendo nuestro compañero, le estamos pasando de una manera hasta qué punto que no tenemos los suficientes líderes para poder seguir manteniendo, ¿no? Esperemos que el gobierno nos escuche y nos dé posibilidad de seguir soportando esta pandemia miserablemente. ¿Tienes familia que mantener? Tengo mis sobrinitos así, pero estamos así, a los justos estamos. ¿Qué es lo que haces para poder tener algo? Yo soy lustro, lustro zapatos. Acá están todos mis simplemente. ¿Me muestran otros implementos de zapatos? Y ahora ya no puede ir a trabajar. No se puede trabajar como antes. ¡Arcelo! Sí, muchas gracias. Estamos todos en esta lucha. Vamos a conversar con otro presidente. ¿A mí? Estamos todos en esta lucha. Estamos enviados para exitosa. Coméntanos tú cómo el día a día está sobreviviendo en este estado de emergencia, esta pandemia. Bueno, le comento a mi jefe que gracias a Dios con los vecinos que tengo me han apoyado en todo en los pocos días que... o los muchos días que ha pasado esta pandemia y me han apoyado en todo. Gracias a Dios. Y en lo poco que puedo trabajar, trabajo porque soy vendedor ambulante, vendedor tucería en la calle y con esto es que me gano la vida para ayudar a mi familia. Soy venezolano. Me dificulto un poco más la ayuda aquí. Estoy compartiendo con mis compañeros porque pertenezco a la asociación Chicago Star. Soy un jugador de balonceto de hace muchos años y juego con este equipo y por eso lo estoy apoyando. ¿Ustedes quieren de alguna manera apoyo para poder subsistir en estos días? Sí, estamos pidiendo que nos apoyen en lo que ellos puedan. Hay situaciones que han hecho, han hecho bonos, han hecho cestas, han hecho ayudas y la verdad que a ninguno de nosotros nos ha llegado ninguna y no sabemos el motivo ni el porqué del cual, porque como dice mi compañero, todos estamos inscritos en el CONADI, me refiero a todos los peruanos, pero no nos llega ninguna ayuda tampoco y bueno, yo estoy apoyándolos a ellos porque yo también pertenezco a esta asociación. Muy amable, muchas gracias caballero. Entonces, son personas con discapacidad deportistas, ellos que no han recibido ningún bono a pesar de estar inscritos en el CONADI. Se espera que el gobierno pueda atenderlos como es la súplica de estas personas para llevar algo al hogar y ayudar a sobrevivir en este estado de emergencia.